¿Cuántos moles de hidróxido de sodio se encuentran en un frasco de solución de hidróxido de sodio que contiene 250 mililitros y se encuentra al 6 molar? Entonces, debemos comenzar escribiendo la definición de concentración molar. Pero el punto en este ejercicio es que no nos están pidiendo la concentración molar. Este es un dato que dan. Lo que nos están pidiendo realmente es la cantidad de sustancia en moles. Por lo tanto, este moles debe ser despejado. Pasando el volumen que está debiendo a multiplicar. Ya teniendo la fórmula despejada, vamos a ubicar las variables. Concentración molar y volumen total. He anotado únicamente los valores porque las unidades tienen su cuestión analítica. 6 molar, la unidad molar, no puede ser empleada fácilmente cuando hacemos esos cálculos de lápiz y papel. Porque esta unidad no se me cancelaría. Debemos transformar molar a sus unidades constitutivas. Que es mol por cada litro. Por otro lado, la unidad de volumen mililitro nos crearía problemas porque la concentración molar está definida en litros. Entonces, eso implica que debemos hacer una transformación de mililitros a litros y se puede hacer en dos puntos. Podemos hacer la conversión aquí en la definición de la variable o cuando realicemos el reemplazo. Vamos a hacer la conversión cuando realicemos el reemplazo para que toda la parte numérica quede agrupada en una única línea. Bien, en este punto hemos efectuado el reemplazo. 6 mol por cada litro multiplicado por 250 mililitros. Las unidades de volumen no concuerda, por lo tanto debemos hacer un factor de conversión. Entonces, tengo el mililitro que multiplica. Si quiero cancelarlo, necesito un mililitro que esté dividiendo y la unidad que necesito multiplicando. Después de eso, pregunto cuál es más grande, litro o mililitro. Como litro es más grande, le doy la unidad. Y luego pregunto, ¿cuántos mililitros caben en un litro? Como mil mililitros caben en un litro, entonces coloco 10 a la 3. Cabe destacar que una forma completamente equivalente de todo este factor de conversión es evitar el 1 y colocar esto como 10 a la menos 3. Lo cual matemáticamente también es válido. Sin embargo, vamos a dejar el factor de conversión en su forma más simple para poder hacer los cálculos matemáticos. En este punto cancelamos unidades correspondientes. Litro que divide, litro que multiplica. Mililitro que multiplica, mililitro que divide. Y por lo tanto, la respuesta va a ser expresada en moles. Y la parte numérica es 6 por 250 dividido entre mil. Y la respuesta va a ser expresada en dos cifras significativas. Porque 6,0 tiene dos cifras significativas y 250 tiene tres cifras significativas. La respuesta se da en términos del valor con menor cantidad de cifras significativas. 10 a la 3, como es un factor de conversión o una definición, no entra a jugar en los cálculos de cifras significativas. Sacamos nuestra calculadora y es 6 por 250 dividido mil. Y la respuesta es 1,5, que ya está expresada en dos cifras significativas. Es decir, 1,5 mol del soluto. Es decir, hidróxido de sodio. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!